¡Suscríbete al canal! Para poder encontrar wallpapers de tipo muy raritos, muy locos La verdad es que los wallpapers de aquí están bastante bien Y cabe destacar que las tres aplicaciones tienen estilos de wallpaper bastante diferentes Por lo cual tal vez ustedes un día me van a ver con un wallpaper de naturaleza Otro día me van a ver con un wallpaper más abstracto, etcétera, etcétera Realmente esta aplicación funciona para diferentes wallpapers Como pueden ser figuras geométricas, colores La verdad es que la aplicación está bastante bien y puedes conseguir cualquier tipo de fondo De manera totalmente gratis Como pueden ver para bajarla es muy fácil, únicamente hay que entrar Hay que darle el botoncito, seleccionamos la calidad de la foto Y aquí va a empezar a bajarse pues lo que es el wallpaper También vamos a contar con otra aplicación que se llama Dub Wallpaper Esta aplicación realmente está bastante bien y es puro wallpaper que es dub O que es pues especie rarito el wallpaper Porque la verdad es que están bastante, bastante cool pero no son wallpapers muy comunes O sea son bastante raros como pueden ser wallpapers de los Simpsons, de artistas, de géneros, de lo que sea Realmente está bastante, bastante bien esta aplicación para este tipo de personas que les gustan bastante este tipo de wallpaper En lo particular a mí me gustan mucho pero únicamente para las pantallas de bloqueo Después vamos con la última aplicación y es Uplash Esta aplicación realmente está bastante completa y es de mis favoritas Porque como ustedes pueden ver vamos a entrar a wallpaper y nos muestra diferentes escenarios Como puede ser montaña, mar, océano, o sea bueno mar y océano es lo mismo Pero bien a lo que me refiero es que tiene diferentes categorías de wallpaper Por lo cual ustedes van a poder encontrar el wallpaper que ustedes quieran sin ningún tipo de problema Porque las temáticas están muy bien separadas y para conseguirlos es muy fácil Como ustedes pueden ver en el video es totalmente haciendo una especie de pulsación Y simplemente lo deslizas hacia abajo y ahí empezaría a guardarse la fotografía La verdad es que estas tres aplicaciones son totalmente gratis Aunque en la aplicación de DUP Wallpaper te salen bastante publicidad Pero en esta no suele salir mucha publicidad y realmente tiene wallpaper muy muy bonitos Así que yo se las recomiendo también bastante para que ustedes pues están checando los wallpapers Estén analizando pues cuál le queda bastante bien a su dispositivo Y lógicamente pues estén consiguiendo estos wallpapers De cual manera yo estoy subiendo todos los wallpapers que estoy usando A lo que es mi cuenta de Twitter pues frecuentemente Para que ustedes si quieren pueden ir a seguirme Así que bien chicos hasta aquí el video Ya sabes que si este video les ha gustado y más que nada les ha gustado Saben denle like, pongan el folto al que de uso Vérense acá abajo en la caja de comentarios Y pues bueno chicos y nada más que si yo me despido Soy Bruno Quisera Recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye Chau! 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 Chau!